Hola vecías y viciadas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar y vamos a ver un poquito Cual sería el mejor mazo que nos puede venir bien, al menos a nosotros Es decir, a mi nivel, es decir, a mi cuenta, a cuenta de viciarlo, al nivel 9 que estoy Y en arena 8, que es la que estoy Pues bien, el mazo que os vengo a enseñar en este vídeo, digamos El mejor mazo que tengo yo ahora mismo, o que al menos yo controlo mejor Y que por lo tanto juego muy bien con él, porque os tengo que decir que He descubierto que no se trata del todo de utilizar siempre cartas super buenas O combinar todas las cartas super buenas Sino se trata de encontrar esas cartas que son buenas para ti Y saber utilizarlas, saber utilizar cada una de las cartas Saber utilizar cada una de esas cartas usando combos Y saber utilizarlas para atacar como para defender Por el momento yo, el mazo que utilizo, que me está yendo muy bien Y ahora os voy a enseñar por qué Es este de aquí, ¿vale? El mago de hielo, imprescindible en mi mazo O sea, es que es algo que lo utilizo siempre, siempre Porque es tan bueno, o sea, bloquea todo tipo de ataques Para defender al ralentizar las tropas es genial El tronquito, otra legendaria El tronquito, de momento, quizá es la única que podría cambiar junto con el leñador Pero me gusta mucho el tronquito Lo utilizo bastante sobre todo para acabar con las torres Para acabar con los esqueletillos Pero bueno, de momento ahí está Horda de esqueletos, ejército de esqueletos Que me va genial para cuando lo tengo que utilizar contra el montapuercos El montapuercos o los elite barbarians Que de momento me están dando pal pelo ¿Vale? Así que genial Caballero o príncipe, siempre le digo caballero El príncipe La verdad es que me ha hecho ganar muchas de las partidas Porque, bueno, en nada hace pim pam pum Y te mete un combo que no veas Zap, imprescindible Bruja Soy fan 100% de la bruja Mosquetería desde detrás mete un montón Y el leñador que reparte unas tundas que no veas Vale, pues lo que os quería enseñar es Fijaos en las victorias que he hecho con este mazo Victoria 3-1 Victoria 3-1 Victoria 3-0 Victoria 3-0 Victoria 3-0 Victoria 3-0 Una Aquí una derrota Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis partidas sin perder Vamos, o sea, el mazo me está yendo genial Os voy a poner, por ejemplo, una Para que lo veáis Es una partida que ya he hecho La voy a poner un poquito más rápido Creo que esta era bastante fácil Creo Vamos a ponerla por dos Creo que esta fue bastante fácil Si no me equivoco O no Ahí nos tira, vale Eso por ahí Utilizamos el Magisius de hielo Para defender un poquito Pero vaya Ahí tiramos la brujita Para que pete Vale Si, esta era la partida Que me tira el Sabueso de Lava Y yo decido Atacar a la torre a saco Aun sabiendo que el Sabueso de Lava Me iba a dar por todos lados Y me iba a reventar la torre Pero digo, bueno Al menos Eh, no te bloquees Al menos Me ha aguantado ahí Entonces le he tirado el Príncipe Y me ha ido a saco Si os fijáis Pim, pam, pum Mirad mi torre del Rey Como ha quedado de tocada La suya también Y aquí si no me equivoco Ha sido ya Cuando le he ido a atacar por la izquierda Mientras atacaba con la derecha Con el leñador Ahí me ha defendido bien A ver Vamos un poquito A avanzarlo un poquito más rápido Perfecto Ahí van mis esqueletillos Ahí va el Príncipe Ahí va el Príncipe Que le mete un poquito Pam, pam, pam Si os fijáis Mi torre del Rey Está casi Casi que me lo van a fundir Ahí está Mirad, mirad Mirad O sea, habéis visto eso O sea Ya está Me han tirado ahí El cementerio Y ya Fijaos Le tiro el tronquito Y ya está Y fulminada Y ahí gano Vale Esta era Bueno Ha estado bastante bien Os voy a enseñar otra de las victorias Creo que esta 3 a 1 A ver Vamos a verla Creo que era esta Sí Vamos a ponerla A por 2 Ahí la podéis ver Y ahora haremos Antes de acabar este vídeo Este vídeo no solo era para eso Sino Me interesaría también Que pusierais En los comentarios El mazo Que a vosotros Os va muy bien Sobre todo Para vuestra arena Y para vuestro nivel Que eso yo lo veo Bastante importante Vale Ahí le tiro todo Pam, pam, pam Fijaos Fijaos lo que mete con la rabia Me tira ahí Los barbarians Para intentar defender Pero no puede hacer casi nada Contra mi mosqueterilla Espérate Vamos a ponerlo A un tiempo normal Me tira Como veis El montapuercos Y me lo cargo Con los esqueletillos Y ahí le voy a tirar El príncipe Si no me equivoco Sí, correcto A ver si puedo Y tengo suerte ¿Ves? Ahí ha tirado la bola Fatal Y mirad el príncipe Ya está Ala A tomar por saco Y Tit, tit, tit Y fijaos 3.800 Le quitamos un montón Ahí yo creo que el rival Ya ha dicho Ya me rindo un poco Fijaos el leñador Pam, pam, pam 1.122 Tiene la torre del rey Ahí defiendo Lo que os he comentado Para defender Con el mago Mago de hielo Sirve bastante bien Para defender Y ya veréis A ver si va por aquí Vamos a acelerar un poquito Me han jugado Ahí ya creo que se rinde Le tiro mi brujita Me tira otra vez Los barbarians Para defender Pero yo creo que ahora Le tiraba el príncipe O alguno de estos Mira, mirad Mirad como me tira todo eso Mirad como me tira Y yo con los esqueletillos Lo mato todo Le tiro el príncipe Si no me equivoco Y creo que ahora Moría el príncipe Creo Si Fijaos Me va a tirar torre Me tira la torre Pero ¿Qué pasa? Que tiene 565 de vida Su torre del rey ¿Eso qué quiere decir? Pues que con un hit Del príncipe O con el leñador Me lo voy a cargar en nada Es decir La partida está prácticamente ganada Por lo tanto Ahora le tiro Si no me equivoco El príncipe Porque ahí tiraba Los barbarians Y ya veréis Mira A tomar por saco Y ahí está Ese es mi mazo De momento me estaba yendo muy bien Estaba pensando Digo Ya veréis Como cuando lo haga Cuando haga el mazo Y lo explique en el vídeo De las 6 victorias que he hecho Ahora cuando haga la siguiente La siguiente partida aquí La perderé Pero no pasa nada Voy a intentar hacerla Vamos a hacer una batalla A ver como nos funciona Un par de batallas Para ver como funciona El mazo Ya os digo ¿Ves? Nivel 10 Mal pinta Mal pinta Pero bueno Es un mazo que Me ha servido para subir de copas Estoy en 2700 y pico copas Que está muy bien He llegado a tener Casi 2800 copas O sea que por eso Me ha ido muy bien A ver Vamos a hacerlo un poquito Con cabeza Ahí la ralentizamos Y ahí le tiramos el tronquito Fijaos el tronquito Ahí está Ahí se petará supongo Y Plam Podía haberme ahorrado el zap Pero bueno Nunca va a mal tirar el zap Ahí no sepa que ha hecho eso Porque ahora irán los 3 esqueletillos Y el príncipe Si no me lo bloquea Lo tiene jodido Mira me lo bloquea Con los elite barbarians Vale La ha hecho bien La ha hecho bien Perfecto Y Vale bien No tengo que temer a ese elite barbarian Porque creo que llegará a dar un toque Como mucho No No llega a dar ningún toque Perfecto Ahí lo defendemos bien Vale Y Ejeje Ejeje ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais con tantas cositas? Venga Defenderme eso bien Podría haberle tirado el tronquito Para intentar que no me No me quitara tanto en la torre Pero bueno Al menos le hago un hit ahí Pam 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 Perfecto Perfecto Y ahí le quitaremos hasta 1500 1500 o más Porque fijaos con la rabia Fijaos con la rabia Y ya no puede hacer nada La torre se le va a ir a A cuenca Mira a ver 400 Y ahí está El mago de hielo Lo siento pero Mira No lo mata pero La torre ya está Ya está Ya está la torre Ahora simplemente tenemos que defender ¿Cómo defendemos esto? Tiramos esto Y si nos tirara el zap No pasa nada Porque tenemos tropas Preparadas para Para eso El bueno del mazo Es que el elixir se regenera Bastante rápido Aquí le tiramos Mira al zap Podría haberlo guardado Pero bueno Al menos así Aseguramos que tiramos torre Y vamos a tirarle El leñador Leñador Porque ahora tirará los esqueletillos Y el magesius de hielo Fijaos A ver A ver A ver lo que hace La ha hecho bien La ha hecho bien Yo ahí he tirado con mal Lo he tirado mal Lo he tirado mal Pero bueno Vamos a intentar defender 2884 la torre Y venga ahí Moríos todos Fijaos No se puede casi acercar Y ahora le tiro esto Mira por tirárselo Pero en verdad No haría falta Pero bueno Se lo tiro Porque ahora tengo Bastante camino libre Y con el leñador Si eso Tírame Y mira hago Y defiendo Defiendo Y ahora Mi leñador Les va a fundir a saco Y ahí si le tiro Perfecto Tiramos Esqueletillos Fijaos Ha hecho Ha intentado hacer lo mismo que yo Intentar atacar con eso Perfecto Le tiramos mosqueterilla Y ya no puede hacer nada más No le petamos la torre Bien jugado Y buena partida Ahí estamos Victoria contra el nivel 10 2748 copas Y seguimos subiendo copas 2770 copas Ya os digo O sea Otra victoria más Vamos a hacer Otro Otro Otra partida más A ver Si conseguimos Otro nivel 10 Es que porque me tocan Todos los niveles 10 Todos los niveles del juego Me tocan a mi Ya os digo Que podéis dejarme en los comentarios Que cambiaríais Que cartas cambiaríais O no Del mazo que he utilizado O diríais Esta carta No la utilizaría tanto Vi O esta Si yo utilizo esto De momento Para mi nivel Para mi arena Y para el nivel que tengo Me va bastante bien Y ya os digo Pierdo Pierdo bastantes O sea No quiere decir Que sea un mazo infalible Pero De momento Me funciona muy bien el mazo El mazo me funciona Guay Tiramos el mago de hielo Por si me hace zap Me hará zap Me hace zap ¿Veis? Y el mago de hielo Fíjate Lo ralentiza Y no me hace ningún toque A la torre Ni un solo toque Y ahora yo le tiro El leñador aquí Y acercamos el camino Hacia el leñador Si ahora me tirara Los esqueletillos Vamos a Ay No le he tirado bien No le he tirado bien Fallo mío Fallo mío No pasa nada 1400 1300 De momento Bueno Vamos defendiendo Como podemos Vale Esto Es un poco putada Y ahí he tirado Más los esqueletillos Porque me los va a reventar Pero al menos Para que no me haga Tanta Tanta daño En la torre Vale Perfecto Defiéndete ahí un poco Vamos a recuperar Un poquito de elixir Porque ahí Ese ataque Nos ha dolido Eso nos ha dolido Voy a intentar Guardar un poquito De elixir Para que Para que no me funda Y no me meta Caña A ver No voy a atacarle De momento Que le haga 200 de hits O algo así Si es que quiere hacer algo No, no quiere hacer nada Vale 8 Vamos a intentar atacarle Por los dos lados Yo sobre todo Intento tirar por los dos lados Para por si me tira un zap O una bola de fuego Que no me haga tanto daño O que me haga el menos Exacto El menor daño posible Vamos a tirarle tronquito Y tenemos zap Que incluso Podríamos utilizarlo Para poder Ahí Mierda Eso No me ha gustado Eso no me ha gustado No me ha gustado nada Ese gigante No me ha gustado nada Pero tranquilos Que no pasa nada Que tenemos ahí Defendiendo A nuestros ejércitos Me ha tirado zap Mierda Me ha tirado zap No pasa nada No pasa nada Voy a intentar Sin más no Defender todo lo que pueda Intentando no perder la partida Porque la partida Está complicadilla Está complicadilla 392 Perfecto Vamos a ir defendiendo Porque estamos muy a la par Y me Mira Lo sabía Digo Tiene pinta De que me va a tirar Por los dos lados Si no defendemos La torre de la izquierda Se iría a tomar por saco La torre Ahí No sé si hemos defendido Muy bien Vamos a tirar Esto Y vamos a tirar Esto A ver si hay suerte Vale Ahí me va a tirar torre Y no va No va a haber suerte Esta vez No va a haber suerte Esta vez Pero por poco Por poco Bueno Ha jugado bien Bien jugado Buena partida Lo veis Más o menos Bueno Es lo que os digo Puedo perder Puedo ganar Pero sobre todo Tengo rachas De ganar un montón Y luego ya empiezo Rachas de perder Cuando ya empiezo A perder una partida Ya dejo de jugar un tiempo Unas horas Y digo Ya no juego más Pero bueno De momento ese mazo Me funciona muy bien Os quería enseñar Antes de acabar Este vídeo Porque empecé a hacer vídeos De probando mazos Voy a probar En un siguiente vídeo Este mazo Que me lo ha recomendado Un muy buen amigo mío Que se llama Gabriel Que bueno Ha salido en algún vídeo De los trailers Y me ha recomendado este mazo Que a él le está funcionando Muy bien Eso sí Él tiene 2.800 copas Creo Si no me equivoco O algo así Pero bueno Lo vamos a probar Y nada Este es el mazo Golem de hielo Arqueras Bárbaros de élite Descarga Montapuercos Lápida Megasbirro Y bola de fuego De momento no tenemos nada Para abrir Ahí tenemos nuestro clan Que vamos a conseguir El cofre del clan En breve Y de momento nada No tenemos mucho dinero Para mejorar Las únicas cartas Que nos quedan por conseguir Son La princesa El dragón Infernal Y el mago eléctrico Y estas que todavía No están disponibles Así que espero Que os haya gustado Este vídeo cortito Intentando enseñaros El mejor mazo Que a mí me funciona De momento Para el nivel que tengo Y las 2.700 copas Espero que le dejéis Un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo De Clash Royale Que será muy prontito Bye, bye ¡Suscríbete!